A ver, vamos a saludar con mucho gusto al periodista y escritor Francisco Cruz. Paco, ¿cómo estás y qué opinas de esta situación tan lamentable? Toño, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, dos cosas. Primero, Ciro, ya hemos hablado. Yo conozco a Ciro desde 1982. Desde 81, pero 82. A ver, Ciro, de Ciro no puedes esperar otra cosa. Aunque en algún momento haya dado la idea de que pudiera ser o habría podido ser un periodista independiente, no, nunca. Alfredo del Mazo González, quien llegó a la gubernatura del Estado de México en 1981, es priista, Grupo Atlacomulco, lo sacó de gobernación con otro grupo de jóvenes para ir a crear el sistema de radio y televisión mexiquense que le iba a dar imagen al gobernador del Estado de México. Y Ciro era parte de ellos, era uno de los conductores de noticias. Que salen de gobernación para darle imagen a un gobernador priista. Desde entonces, Ciro es priista, no te lo cuento. Yo lo conocí, alguna vez lo entrevisté. Yo estaba en Toluca y yo era un reportero de un periódico pequeño, pero era reportero. Este, lo entrevisté alguna vez. Ellos formaban parte de ese equipo que sale de gobernación. Ciro no se inventó como periodista en la Ciudad de México, lo inventaron como periodista en el Estado de México, en el sistema de radio y televisión mexiquense, cuyas instalaciones están en Metepec. En Metepec, en esa época todavía vivía yo ahí en Metepec, que es el municipio de mi madre. Así que sale de allí y su vida es dedicada a cuidar a los priistas, históricamente. Así que ese es Ciro Gómez Leiva. Está enojado porque, imagínate, dos gobiernos ya pierden el PRI y el PAN. Es un periodista de derecha. Para defender, tú lo dices muy bien, desde la cueva de los malandros o defensor de los malandros. Así que Ciro es un periodista que salió de gobernación. ¿Para qué? Para atender a los priistas. Y esa es su imagen de toda la vida. ¿Por qué no se puede deshacer de eso? ¿Qué pasó después del atentado que sufrió? Fue a ver a quien, a Mario Fabio Beltrón Rivera, el poderoso sonorense. Así que su vida ha sido dedicada para defender a los malandros. Esa es la vida de Ciro, periodística. Y lo conozco cuando empezó, cómo empezó. Conozco a la gente con la que él llegó a Metepec, a Toluca. Metepec, que es un municipio con Urbao, con Toluca, 81, 82, fíjate. Te estoy hablando de la prehistoria. Pero así nació Ciro. Así nació, para servir al PRI. Y él era el responsable de hacerle la imagen y de cuidar la imagen de Alfredo del Mazo González. Que es el padre, bueno, allá murió Alfredo del Mazo González, pero es el padre de Alfredo del Mazo Maza. Y ellos eran parte del núcleo duro del Grupo Atlacomunico. Ese es punto. Así no puedes esperar. En 2011, él habla del acuerdo de 2011. De marzo de 2011. Mira, ese acuerdo, parte tiene razón, pero es mentiroso. Fue un acuerdo para cambiar la narrativa. La narrativa sobre la difusión de la violencia. Fue una reunión convocada por Felipe Calderón Hinojosa, por órdenes de Genaro García Luna. Órdenes de Genaro García Luna. ¿Sí? ¿Y quién aparece? Ciro, Loret. Todo mundo. Todo mundo está ahí. Todo mundo. Cuando 700 periodistas y dueños de medios se sentaron para cambiar la narrativa de la violencia y autocensurarse para hacer la imagen política de Genaro García Luna. Había la pretensión desde los medios Televis a TV Azteca de hacer imagen política a Genaro García Luna. Perdón, Toño. ¿Para qué? Para eventualmente en 2012 lanzarlo como candidato presidencial del PAN. Entonces, pero todo fracasó. Fracasó en esa narrativa de la violencia. Luego, ese mismo año, intentaron, no, no intentaron, le crearon un programa especial que se llamó El Equipo, se lo crearon en Televisa, pagado por Calderón. Te digo la cifra porque tenía los documentos, va. En ese momento pagó Calderón 120 millones, aparte de los miles de millones de pesos que le daba Televisa, 120 millones para crearle un programa especial a Genaro García Luna. El programa se llamó El Equipo, pero el programa fracasó a los 12, a los 12 programas, 12 emisiones, lo pasaron en horario estelar en Televisa. Ahí está, la gente lo puede buscar en las redes. El equipo se llamaba. Y el objetivo primario y último era crear la imagen política a Genaro García Luna. Y el acuerdo, esto iba en concordancia con el acuerdo de marzo de 2011, que aceptaron todos los periodistas de esconder la información. Se autocensuraron. Si no puede mentir lo que sea y decir lo que quiera, pero es eso, es un mentiroso, va. Es un mentiroso. Por eso nadie le cree. Nadie le cree y salió de gobernación. Así que hoy trata de ocultar, de decir, pues mira, puede decir lo que quiera. Pero lo conozco desde 1961, 1982. Yo era reportero en Toluca. Y ellos querían llevar a la presidencia a Genaro García Luna. Así que cambiaron la narrativa de la violencia. No les funcionó. ¿Por qué no les funcionó? Pues porque el capo mayor era Genaro García Luna y el segundo capo mayor, al mismo nivel, los 12, a nivel de sociedad, era Felipe Calderón y Nocosa. Y nunca lo dijeron ellos. Y aparecen ellos en aquel acuerdo que está en internet también para cambiar la narrativa de la violencia. No es más que censura. Así que esos dos puntos aclarados. El de la cabeza. Ayer hablamos, mira, ¿por qué presentar la cabeza del asesinado y decapitado alcalde de Chilpan 5? Que es lamentable, es condenable, verdaderamente sí. ¿Por qué presentar? Porque es una escuela de terror. Porque así nos han educado desde el gobierno, o tratado de educar desde el gobierno de Calderón. Nos han tratado de meter o de educar a través de la vista. No a través de la palabra, no a través de la cultura. Nos han tratado de educar a través del miedo. Es una escuela de terror que crearon, ¿quién? Felipe Calderón y Nocosa y Enrique Peña Nieto. Presentar. ¿Te acuerdas cómo Calderón lucía la ejecución de capos de la droga? Es eso, meter miedo. Decirte, mira, si haces, te vamos a matar, te vamos a perseguir. Entonces, es una escuela de terror. Y lo presentan hoy en las primeras planas de los diarios. ¿Por qué? Para espantarnos, para decirnos, mire, esto somos nosotros. No lo han logrado. No lo han logrado. Les ganamos en 2018. Les ganamos en 2024. Pero lo van a seguir intentando. Es presentar esas decapitaciones. Tú dices, bien, no lo presentamos en sin censura. Porque hay ciertos límites a la ética periodística. Lo podemos decir de otras maneras sin presentar esas imágenes que son solo para meter miedo. ¿Cómo lo hicieron? Calderón y Genaro García Luna llegaron a un acuerdo con los capos para presentar ese tipo de imágenes. Para meter miedo. Pero esa técnica la había usado Carlos Salinas de Gortari a través de los asesinatos, de asesinatos, de escándalos. ¿Recuerdas? Mataron a Luis Donaldo Colosio Murguieta, a José Francisco Ruiz Macié, por lo menos a 600 perredistas. Pero no presentaban las imágenes como tales. Pero la información, como era muy controlada por los medios de entonces, entonces te metían miedo. Cedillo ganó por esa política de miedo. Cuando llega después Calderón, la utilizan de otra forma. Ya no solo con palabras, sino con imágenes. Imágenes de decapitados, imágenes... No tienes idea. Yo lo he platicado no sé cuántas veces. Entonces, el día, el veintisiete de septiembre de dos mil catorce, tempranito, en las primeras horas de la mañana, antes de las siete, tenía yo en mi correo electrónico las imágenes de Julio César Mondragón Fontes, uno de los jovencitos asesinados aquella noche de Iguala. Llamada noche de Iguala, en realidad es el veintiséis y veintisiete. Antes de las siete de la mañana, ¿quién me las pudo mandar? Tengo imágenes que son brutales, brutales. ¿Para qué me las mandaron? Pues para amedrentarme. Antes lo habían hecho en la campaña de Enrique Peña Nieto. Me mandaban imágenes de candidatos, por ejemplo, a gobernador. Yo me acuerdo, Rubén Mendoza, ya la se llamaba el rival de Enrique Peña Nieto en esa época. Me mandaban las imágenes de Rubén Mendoza, al que iban a acusar de pederastia. Imagínate. ¿Y para qué es? Para meter miedo. En esa época yo era de los pocos que publicaba esas cosas en libros. Claro, está explicado de otra forma, pero ¿para qué me lo mandaban? Así que las cabezas de esto que mucho tiempo fue, tú lo recuerdas, Toño, subgénero. Estas cosas se publicaban. Teníamos publicaciones especializadas, alarma, alerta, en las que salían esto y que llamábamos revistas amarillistas por décadas. Este tipo de nota roja, amarilla, chorreando sangre, fue un subgeno periodístico del que se ocupaban sobre todo los vespertinos, no los matutinos. Hoy los tenemos hasta en reforma, mira. ¿Por qué los tenemos? Porque es una escuela para meter miedo, una escuela de terror empezando en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y claro, es una política, es una compañía para tratar de controlar a Claudia Sheinbaum Pardo y a Omar Hamid García Jarfush. Sí, entonces es una política de miedo, es una política de terror. Claro, yo no sé qué van a ser Claudia y Omar Hamid García Jarfush, pero López Obrador les enseñó el camino. La tecnología, el uso de la tecnología correcto te da opción para que llegues a muchas más personas, para que cuentes la verdad o tu verdad o la otra parte que están ocultando y mintiendo periódicos tradicionales. Así que es una política de terror acompañada por periodistas como Ciro Gómez Leiva, como Raimundo Riva Palacio, como Carlos López de Mola. Todos ellos, es que nombres todos los días los podemos dar, Toño, nombres los podemos dar todos los días. Son los periodistas que por décadas estuvieron, unos más jóvenes que otros, han estado o estuvieron al servicio del PRI, al servicio del PRI y hoy están al servicio de los poderes fácticos de poder, de magnates, de viejos políticos PRIistas, de viejos políticos panistas. Y lo que hacen es eso, poner su pluma al servicio de terceros. Ya lo decía el maestro Ricardo Sevilla, por ejemplo, ahora están tratando de promover un libro a través de la ministra Margarita Ríos Farhat. ¿Qué es eso? Son campañas de desprestigio, pero así han funcionado por décadas. Tú recuerdas cuando era reportero, pues así se controlaba la información. Margarita Ríos Farhat le está entrando a lo mismo que han entrado todo mundo, a lo que ya falló todo mundo. Pueden negarlo, pueden decir lo que quieran, pero las pruebas, las evidencias, ahí está, Toño. Así que es una política en conjunto que, te digo, viene desde la época moderna de Carlos Salinas de Gortari y después la retoma muy bien, la retoma muy bien Felipe Calderón Hinojosa, y digo muy bien, pero para hacer daño, ¿sí? Pero eso lo hicieron para meter daño y ponen en marcha una política de terror a través de imágenes, aprovechando que la tecnología. Así que el subgénero periodístico de la nota roja, nota amarilla chorreando sangre, se convierte en estos momentos en el género principal noticioso. Yo recuerdo, mira, yo trabajé en Vespertino. Así inicié mi carrera periodística trabajando, porque así iniciaba mucha, antes mucha gente iniciaba, o escribiendo deportes, o sociales, o nota roja. Y yo inicié escribiendo nota roja y escribí esa nota que chorreaba, chorreaba sangre. ¿Pero para qué es? Es por morbo, por una razón, pero hoy ese morbo se usa por cuestiones políticas. ¿Para qué? Para meter miedo. Así que es muy lamentable la decapitación del alcalde. Es lamentable, pero lo están usando, políticamente hablando, y lo van a usar históricamente. ¿Para qué? Para meternos miedo, para decirnos que nada ha cambiado, que todo es igual. Mira, yo he estado leyendo en estos dos días, tres, desde que apareció el lunes, la cabeza del alcalde, y de pronto le quitan todos los contextos. Todos los contextos. Pero fíjate que es bien curioso, yo me dedico a escribir historias y a darle ese contexto que la gente necesita para entender por qué la violencia es tan grave. Y fíjate que ayer me encontré un texto de un amigo, un periodista acapulqueño, jovencito, jovencito. Debe tener, se llama Ramón Gracida Gómez, es mi amigo, lo conocí en Acapulco. Su mamá, sus papás me trataron, va, generoso siempre conmigo, Ramón ha sido siempre muy generoso, pero es un joven periodista. Y ayer, en un amplio reportaje que publicó en el periódico El Sur de Acapulco, recordó que el narcotráfico se instaló, cosas que yo había dicho, pero que ahora no son dichas por mí, que el narcotráfico se instaló en Guerrero entre 1965 y 1990, y que cuando fue el periodo de la guerra sucia, de la llamada guerra sucia, ¿sí? Que lo permitieron los presidentes de la república, y que el narcotráfico en Guerrero se instaló, llegó de la mano del ejército mexicano. Y, tomando en cuenta una serie de estudios, de análisis, concluyen que el ejército es responsable de generar un estado de excepción durante la llamada guerra sucia, pero lo interesante es eso, es la guerra sucia, durante la llamada guerra sucia, que dio cabida, y lo cito, a que grupos del crimen organizado tomaran el control, por ejemplo, de zonas como la Sierra Media de Atoyac. Tú ves, es un problema gravísimo, que aquí lo dijimos, Toño, lo dijimos en 2020, yo recuerdo, por ejemplo, septiembre, octubre de 2020, lo dijimos aquí, la violencia del narco, la violencia del crimen organizado, no se va a acabar, porque es un problema viejísimo, viejísimo. Yo puedo documentar bien la violencia en Acapulco histórica, pero ahora no soy yo, mira, es un joven, Ramón, que toma, por ejemplo, documentos como el informe Verdades Innegables por un México sin Impunidad, que coordinó la comisionada del Mecanismo de Establecimientos Históricos que se llama Eugenia Allier Montaño, y ellos plantean que desde entre 65 y 1990 llega el crimen organizado, por lo que es necesario desterritorializar el crimen organizado. Así que tú ves, no es nuevo, la violencia es viejísima en Acapulco, y hoy hay una violencia dirigida, ¿para qué? ¿Para tratar de impactar en el gobierno de Claudia Shea Maupardo? ¿Lo van a lograr? No, mira, nosotros dijimos el lunes que había una lucha violenta entre varios cárteles y que el alcalde se había ido a meter, solo yo me preguntaba, ¿a qué fue eso? El alcalde a la tierra donde iba, ¿a qué fue? Si es una tierra en la que luchan, aquí lo dijimos, los tlacos y los ardillos, que son dos grupos del crimen organizado, viejísimos, los ardillos que controla el PRD y los tracos, que es un grupo alterno, un rival. ¿A qué fue? Pues fue a negociar con los tlacos, con los tlacos, lo digo con mucho respeto, porque la ejecución de una persona hay que condenarla, no importa en qué circunstancia. ¿Pero a qué fue solo? Ya está documentado que iba solo. ¿A qué se iba a meter? A territorio enemigo, a territorio de grupos violentos. Y lo dijimos ayer aquí, Toño, las decapitaciones en Guerrero no empezaron ayer. En 2005, después de una negociación de Genaro García Luna con los Beltrán Leiva, autorizada y supervisada por Felipe Calderón, empezaron las decapitaciones y otro tipo de ejecuciones en Toño Guerrero. ¿Para qué? Para apoderarse y para entregarle la plaza a los hermanos Beltrán Leiva. La plaza inicialmente incluía Acapulco, pero después se extendió a Chilpancingo, Iguala, a Siguatanejo y la Costa Chica, la Costa Grande, la Montaña. Es decir, es una violencia histórica que viene desde 65, no asociada con la guerra sucia, no, que es una violencia política, es terrorismo de Estado, no, asociada con el crimen organizado. ¿Para qué? El ejército permitía la entrada de grupos de narcotraficantes en este momento. en ese momento no era crimen organizado, eran narcotraficantes para controlar, para que le ayudaran a pulverizar, aniquilar y desaparecer a los luchadores sociales, maestros, estudiantes, a quien tú quieras, ¿sí? A todo, a toda aquella persona que se considerara como enemiga del régimen. Así que tenemos violencia narca desde los 60 en Guerrero. ¿Cómo van a acabar con esa violencia? Decíamos en el gobierno de López Obrador, no se puede. López Obrador lo entendió muy bien, sentó las bases a través de abrazos, no balazos, que hay que entenderlo en otro contexto, en el contexto de redistribuir, de atender las causas que llevan a, en parte, a la violencia. Lo entendió, crearon, dijimos en ese entonces no hay policía nacional, están creando una policía nacional que se llama Guardia Nacional y mira, en su momento yo lo comenté en 2019 cuando López Obrador desapareció a la policía judicial, a la policía federal, dije lo mejor que pudo haber hecho porque a través de esa policía federal se trama la primera intentona real y seria de golpe de Estado porque esa policía federal que dejó Peña todavía era comandada por Genaro García Luna y está armada por Genaro García Luna. La disolvió López Obrador y empezó a sentar las bases para crear una guardia nacional. Hoy tenemos una guardia nacional, hay otra perspectiva, ayer dimos a conocer los nuevos lineamientos o ejes de la política de Claudia Shein-Mampardo que hoy dice ella no va a haber guerra, no va a haber guerra y tenemos a estos ejes para luchar contra la violencia, lo van a poder, yo espero que sí, por lo menos hay las bases, pero no podemos esperar nada de la vieja prensa, de los viejos periodistas y no podemos esperar que el problema, que si es un problemísima grande, se acabe de la noche a la mañana, Toño, por lo menos van a pasar el sexenio de Claudia Shein-Mampardo y otro más, ¿para qué? Para estabilizar al país. ¿Por qué? Porque mira, la gente de pronto piensa que el narcotráfico nació en este país en los ochenta, ya vimos aquí que en los sesenta ya había violencia narca, pero en este país nace en mil novecientos once, ¿cuándo se va a acabar? En mil novecientos once y además a partir de entonces hubo complicidad de presidentes de la república, muchos ya los hemos hablado aquí, desde el treinta y dos los presidentes empezaron a controlar el narcotráfico hasta que llegó López Obrador, ese problema se soltó, pero claro, se nota la violencia, pero se nota más porque antes no publicaban nada, hoy lo publican todo, pero además lo publican en los periódicos más grandes de este país, ¿para qué? Para meternos miedo. Así que ese es el contexto que hay que darle a la violencia en este momento en Chilpan 5, que no solo Chilpan 5, lo hablamos en Guerrero, hay por lo menos veinte grupos del crimen organizado grande, incluidos el Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y otros pequeños como la familia michoacana que tienen presencia, mira, yo publiqué mi primer libro en dos mil nueve, pero en dos mil siete, cuando fui a Tierra Caliente, ya estaba la familia michoacana creada por Felipe Calderón Hinojosa y por Genaro García Luna, este, entonces, son los mismos y de ellos nacen grupos como los ardillos y los flacos que se disputan parte del territorio de Guerrero y que recurren a esa violencia que les enseñó o les autorizó Genaro García Luna y luego, este, supervisada por quién, por Felipe Calderón Hinojosa, por eso digo siempre, esta violencia como la de Sinaloa es dirigida en Sinaloa por la DEA, en Guerrero por grupos calderonistas y por grupos de Genaro García Luna, Antonio, así que, es complicadísimo, pero quería leerte parte de lo que escribió, este, Ramón Gracida Gómez, porque es un periodista jovencito, jovencito, que documenta como el narcotráfico existe en Guerrero y la violencia relacionada con este y en parte con la guerra sucia que es una violencia política, desde los 60 y luego los 70, ¿cuándo se va a acabar con esa? Pero todo eso no lo van a explicar periodistas como Sirius Gómez Leiva, como a Carlos Loret de Mola, Raimundo Riva Palacio, nadie, Toño, nadie, así que lo hacemos nosotros, ¿por qué? ¿por qué ese es el verdadero origen de la violencia en este país? Oye, a ver, yo siempre hago la comparación con la Segunda Guerra Mundial, querido Paco, ¿no? ¿Cómo es que Alemania termina destruida? Y fíjese, se ha planteado una y otra vez que efectivamente ya la caída del régimen nacional socialista encabezado por Adolf Hitler después de que se suicida ahí en su búnker, de todos modos quedaban algunas facciones, algunas células nazis aquí y allá, pero en la realidad estaban más que destrozados, ¿eh? Al grado de que Hitler ya en la última, en la última parte de la conflagración tuvo que usar a los más jóvenes, a los niños y a los adultos mayores para defender Berlín del Ejército Rojo. Y aún así, fíjese, ¿no? Teniendo la Comunidad de Naciones que en ese momento estaba representada por Estados Unidos y por Rusia que se divide en Alemania, teniendo esa, esa, ese control ya sobre Alemania, teniendo reducidos a cenizas, a cualquier tipo de célula nazi, a la población ya también en la calle de la amargura, le tomó mucho a la Comunidad de Naciones y a la misma Alemania recuperarse después de esta situación tan terrible a la que se enfrentaron por un régimen fascista. años, ¿qué digo años? Décadas, décadas y generaciones para primero reunificarse, establecerse como otra vez país desarrollado en altas vías de desarrollo, no en altas vías de desarrollo, país altamente desarrollado y pues creo que será lo mismo que le va a ocurrir a México, ¿no? O sea, México, por mucho que lo quieran minimizar, los Ciro Gómez Leiva, los Carlos Loret de Mora, los López Dóriga, pues sí, se enfrentó a un verdadero holocausto mexicano, lo platicábamos así con el padre Alejandro Solalinde después de esta guerra encabezada por Felipe Calderón que más que guerra pues era el establecimiento de un narcoestado que seguimos hoy arrastrando y qué bueno que lo puede explicar Paco de esta forma, ¿no? Con todos sus asegúnes, no, no se va a resolver en este sexenio tampoco, ni en el siguiente, va a tomar generaciones en caso de que el pueblo retome el control durante generaciones, en caso de que pueda existir orden y progreso en lugar de el regreso de estructuras como las que encabezó precisamente Gennaro García Luna, pero no sé, es que tienes, ¿quieres leer un análisis de un reportero, querido Paco? No, no te oí la pregunta, Toño. ¿Querías leer el análisis de un compañero reportero muy joven? No, digo, estaba haciendo el análisis con números que presenta Ramón Gracila, que es un reportero jovencito porque regularmente partimos de mis investigaciones, pero mira, esta de Ramón Gracila es una investigación de un reportero joven, debe tener Ramón en este momento veintiocho años, menos, quizá veintisiete años, veintisiete, veintiséis años tiene Ramón Gracila, pero lo que digo es que Ramón, que es un periodista que vive en Acapulco, originario de Acapulco, que tiene familia originaria de Guerrero, su mamá, su papá, que son personas bien conocidas, que son académicos en Guerrero, nos presenta un informe, lo publicó ayer en el periódico El Sur de Acapulco, publica un informe en el que nos muestra que desde la guerra, la llamada, el periodo de la llamada Guerra Sucia, además de que hay víctimas, cualquier cantidad en la Guerra Sucia, documenta los vuelos de la muerte, en aeronaves, fíjate, en aeronaves israelitas, o israelíes, de Israel, muchos vuelos de la muerte se realizaron en aeronaves de Israel que compró el gobierno, por ejemplo, de José López Portillo, o sea que la relación con Israel y con la inteligencia de Israel viene, es vieja, es muy anterior, los vuelos de la muerte se realizaban a partir de 1970, 71, en aeronaves de Israel y este, pero es parte, él presenta ese informe de la Guerra Sucia pero documenta también como los militares que participaban en esa Guerra Sucia este, dejaron o permitieron la entrada de grupos del crimen, de grupos narcotraficantes y para qué permitieron la entrada de grupos de narcotraficantes, fíjate, habla de 65 a 90, es decir, en los 60, a finales de los 60 y a principios de 1970, siglo XX, ya había narcotráfico en Guerrero, narcotráfico violento y entonces lo que yo he comentado para qué dejaron entrar a los grupos de narcotraficantes en Guerrero, los militares, para que les ayudaran a qué, a eliminar, a aniquilar, a justiciar, asesinar a los líderes sociales de Guerrero y esos grupos del crimen organizado se asentaron y después se expandieron se expandieron como hiedras, como hiedras, crecieron por todos lados y luego en 2005 Vicente Fox le permite, primero, discúlpame, hace rato no vi bien el dato, lo dije, di bien la fecha, no el dato, en 2005 a Vicente Fox le autoriza a Genaro García Luna negociar la plaza, la plaza de Acapulco, a Genaro García Luna con los Beltrán Leiva y en 2006 y 2007 se renueva el acuerdo pero ya por órdenes de Felipe Calderón, así que la violencia narca que ya existía se recrudece y en el gobierno de, en los gobiernos de Vicente Fox en 2005 cuando le autorizan a, o le dan la orden a Genaro García Luna de negociar con el cártel de Sinaloa, que es cuando empieza la fragmentación del cártel de Sinaloa y luego Felipe Calderón le ordena renegociar el acuerdo con el cártel de Sinaloa en 2006 y 2007 pero en 2005 en el gobierno de Vicente Fox empiezan las decapitaciones pero exageradas, ya Jaime lo daba, daba la cita el lunes, ¿no? El lunes en una mesa daba a Jaime la cita 1300 decapitaciones por lo menos en el gobierno de Felipe Calderón así que tienes un caldo de cultivo del narcotráfico de violencia del crimen organizado que es histórico que es histórico y que hay que atender las causas no solo se trata de la violencia en los 60 en los 70 de violencia política guerrilla oposición no, se trata también de que los gobiernos del PRI y del PAN ya conocían cómo operaba el narcotráfico conocían cómo operaba la violencia y sabían qué uso darle a la violencia y el primero que lo hace ya en la época moderna es Carlos Salinas de Gortay y él empieza con los asesinatos cuando no está de acuerdo con el Donaldo Colosio asesinatos que son difundidos en forma masiva no hay otro asesinato de cuya difusión mediática alcance incluso en este momento la de Luis Donaldo Colosio Murrieta y esa es obra de Carlos Salinas de Gortari y luego tienes la de José Francisco Ruiz Macié cuñado de Salinas y tienes la de el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo 600 perredistas sí que le dan un uso mediático a la violencia ¿para qué? para meter miedo pero lo que te decía es muy viejo y hoy la prensa lo retoma que siempre lo tuvo relegado a las páginas de alerta de alarma hoy lo retoma como un género principal en sus páginas ¿para qué? para meternos miedo o para tratar también y o para tratar de desestabilizar al gobierno de Claudio o ponerle las primeras piedras a Omar García que tú sabes no es de mis de mis preferencias pero hay que decir la verdad y la verdad es eso hay una violencia dirigida en Acapulco y en la en Guerrero discúlpame empezando Chilpancingo Acapulco hay una violencia dirigida por grupos calderonistas y por grupos de 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 Genaro García Luna y en Sinaloa hay una violencia dirigida por la DEA así de sencillo y ese era el texto el de el de Guerrero de de mi amigo Ramón Gracida este yo te decía es un reportaje muy amplio así que lo que yo hice fue extraer algunos párrafos a algunos párrafos para que se notara y en esa época mira después hubo militares narcos famosísimos o infames pero notorios por ejemplo Arturo Acosta Chaparro que este empezó a negociar desde los 70 con narcos Francisco Quiroz Hermosillo los dos generales los dos infames y los dos como padres de la tortura moderna en este país que además de luchar contra o aniquilar supuestos comunistas aniquilaban también a líderes sociales pero también se asociaron con el narco y tienes una violencia que es descarada arbitraria una violencia grosera de militares combinados con grupos de del narcotráfico y lo que hace Ramón es eso hacer un un estudio o mostrar una serie de estudios con una con un análisis serio que muestra que en Guerrero desde los fines de 60 principios de 70 hay violencia narca grosera este grosera y muy violenta si este e infame así que no no te digo ya no es solo yo que a mí me gusta recordar todo eso porque además lo he documentado no hay reporteros jóvenes que también se interesan por esa historia y que están mostrando que en Guerrero la violencia es tan vieja como la lucha contra la guerrilla contra la lucha la lucha contra opositores políticos en esa época así que tenemos un caldo de cultivo que no se va a acabar pronto pero que por lo menos en el gobierno de López Obrador y ahora en el gobierno de Claudio Simón Pardo están sembrándose las bases para combatir esa violencia que están utilizando periódicos como Reforma Milenio El Universal Televisa Televisa todos y lo que más llama la atención es el cinismo con el que se manejan y le pide al equipo que nos grave cinismo que hoy mismo la presidenta Claudia Sheinbaum exhibió de parte de Felipe Calderón de verdad todo esto que hemos venido planteando Paco querido público consentidor tiene un trasfondo muy muy importante pero al mismo tiempo muy indignante fíjate como analizábamos los planteamientos de Pigmenio Ibarra frente al defensor de los malandros Ciro Gómez Leiva quien pues no le parece repugnante que circulen estas imágenes horribles del asesinato y la decapitación del alcalde de Chilpancingo dice Pigmenio Ibarra que uno de los primeros en circular estas imágenes fue Luis Felipe Calderón Zavala el hijo de Felipe Calderón y yo una y otra vez lo he dicho Paco querido público consentidor que entiendo que este muchacho bueno se le puede mechar este tipo defienda a su papá en cuestiones humanas familiares bueno se entiende que defienda a su papá esa es una cosa otra es que sea cínico y que a sabiendas de que fue su padre el que abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos sea uno de los principales propagadores de esa pues de esas con todas las de la ley repugnantes imágenes bueno también es su papá también es Marco Marco Cortés a quien hoy la doctora Claudia Sheinbaum les da un jegue diciendo es que tengan un poquito de congruencia o sea que van a decir ustedes por ejemplo de Genaro García Luna que van a decir ustedes de las participaciones que tuvieron en su partido en cuanto a operativos como Rápido y Furioso o sea esto es más que claro ¿no? el hecho de tener a un Felipe Calderón muy participativo en las redes sociales culpando a sus adversarios de lo que él es de lo que él es responsable es es de lo más abyecto que puede existir en el mundo está utilizando la la típica de Joseph Goebbels una de las estrategias de Goebbels era echarle la culpa a sus adversarios de sus propios errores es lo que está haciendo Calderón y y esto más allá de crear algún tipo de 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 popularidad entre los fachitos pues genera que la gente se enoje aún más por los cínicos que son Paco mira Toño este el Junior Calderón sí no 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 solo es un tipo desconocedor no es un cínico los políticos son cínicos él no puede no importa lo que diga no puede ocultar que su papá es un carnicero asesino la verdad no lo digo ahora lo he dicho históricamente en dos mil diez publiqué un libro sobre Calderón y Margarita en el que les decía les documenté cómo eran ladrones toda la familia toda hermanos primos tíos primos hermanos toda la familia era ladrona es se enriqueció brutalmente desde que enrique desde que Felipe Calderón llegó llegó a la Secretaría de energía todos y luego una vez que llegó a la presidencia se crearon incluso cárteles yo lo he dicho lo he documentado está en García Luna el señor de la muerte Calderón compraba las armas para que Genaro García Luna y sus sus allegados asesinaran a mansalva asesinaran eso está documentado no lo hablo de así Toño no está documentado Calderón necesitaba una mano asesina y esa mano asesina para sostenerse en el poder era Genaro García Luna cómo llegó la explicación es cómo llegó o la primero hay una pregunta cómo llegó Calderón a la presidencia con un fraude escandaloso 0.52% un fraude bien documentado Estados Unidos se enteró antes que iba a haber un fraude así que qué hace Calderón que ya es un tipo este infame es grotesco tú dices ese es abyecto no es deleznable también es un tipo que le gusta matar y que durante su gobierno el de Peña y el de Fox se crean por ejemplo en Guerrero que hoy estamos hablando de él yo te decía Jalisco Nueva Generación que entra a operar el cártel de Sinaloa la familia Michoacana los ardillos los flacos cártel del sur Guerreros Unidos es decir es el estado de Guerrero es un territorio de alto interés para el crimen organizado desde 1965 66 podemos documentar de todo otoño hay los asentamientos de grupos de 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 narcotraficantes 65 66 67 ya están ahí ¿por qué? pues porque tenía lugares importantísimos empezando por Acapulco y Siguatanejo que eran considerados dos son todavía a pesar de todo son considerados dos lugares turísticos por por históricos históricos así que hay violencia y se desata después cada cierto tiempo ¿por qué? porque por ejemplo incluso el 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 último gobernador priista Héctor Astudillo Flores pues permitió la entrada permitió las renegociaciones que eso es lo que hacen renegociaciones del narco así que Evelyn lo que llega Evelyn Salgado lo que llega a encontrar es un es un estado dinamitado a donde te pares en Guerrero está dinamitado y tiene que haber una recomposición del estado ¿sí? no es que se recrudezca ahora se recrudece de vez en vez cuando hay luchas entre ellos pero hoy insisto hay que ver ahí la mano de grupos calderonistas y de grupos de García Luna así que este todo eso después conlleva a la fragmentación a la fragmentación de los grupos y se recrudece la violencia pero lo que hace lo que no nos dice el Junior Calderón es todo esto toda la historia y de que su papá es un carnicero carnicero asesino y un carnicero violento autorefugiado en España y protegido por la ultraderecha española así que este nunca lo van a decir Toño porque los corruptos se hacen cínicos y los hijos de los políticos no todos ciertamente pero yo todavía no conozco un hijo de un político priista urbanista que sea real y diga pues sí mi papá fue un asesino que es lo bueno hay denuncias internacionales por crímenes de lesa humanidad contra Felipe Calderón y Nojosa mira ayer dijo algo pasó algo en la mañana era que pasó inadvertido la verdad es que yo lo iba a desarrollar pero ya no me dio tiempo pero pasó algo inadvertido una periodista le dijo le comentó a la presidenta Claudia Shea Mampardo que solicitó informes al Inay sobre la guerra de Calderón contra el narcotráfico y la periodista de reporte índigo le da la respuesta a la presidenta Claudia Shea Mampardo le dice pero los informes de la guerra de Calderón están protegidos hasta dos mil veintinueve es decir Calderón se protegió por tres sexenios el sexenio de Peña el sexenio de Peña el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y el sexenio de Claudia Shea Mampardo todo lo que pasó en la guerra contra el narcotráfico todo está oculto la presidenta dijo ayer pues no los voy a utilizar porque es la guerra de Genaro García Luna y tiene razón pero cuánto debe Felipe Calderón y esto lo ignora el junior no lo ignora mira porque no es un ignorante es un tipo que ha estudiado es un cínico del esnable igual que su papá es un carnicero igual que su papá va pero vamos a conocer parte de esos horrores hasta dos mil veintinueve Toño ¿por qué se protegió por tres sexenios? pues por todo el desastre que causó pero va no tenemos que ir a conocer los documentos este país se bañó de sangre de norte a sur de este a oeste se bañó de sangre y sigue bañando sangre ¿por qué? porque Felipe Calderón Hinojosa a través de Genaro García Luna y Enrique Peña Nieto a través de Genaro García Luna ¿sí? llenaron de armas a los grupos más importantes del crimen organizado ya no solo narcotráfico porque en algún momento los grupos narcotraficantes se convirtieron en mafias ¿sí? cuando empezaron a controlar negocios como la trata de la trata de personas discúlpame que ahora es trata de personas la trata de 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 migrantes la extorsión o cobro de piso este y los empezaron a armar los armaron de tal forma que hoy grupos del crimen organizado gracias a Genaro García Luna Calderón y a Peña están armados para guerras de lámpagos o para tratar de desestabilizar ciertas zonas y con el plan que anunció ayer el eje fundamental en cuatro puntos de Claude Simón Pardo yo espero que empiecen a dar resultados pronto y eso pronto es decir tres meses deben empezar a dar resultados bueno resultados en primer lugar pero híjole va a estar difícil y ese es el siguiente tema que te quería plantear querido Paco una vez más hay que insistir en esto que la estrategia tiene que ser focalizada a algo que no recuerde a la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón que no fue guerra fue el establecimiento de un verdadero narcoestado y ahí está la prueba con su mejor amigo y secretario de seguridad pública Genaro García Luna a punto de ser sentenciado en la corte del distrito este de Nueva York hoy la doctora Claudia Sheinbaum incluso cuestiona que haya fachitos por ahí en los medios de comunicación corporativos que se estén desgarrando las vestiduras porque efectivamente pues ayer se los dejó muy claro no va a haber guerra contra el narco y hoy se los insiste dice que no va a haber colusión con el crimen en el caso como en el caso de Felipe Calderón pero mira muchas personas querido Paco esperaban sí mano dura en contra del crimen organizado más allá de una guerra como la que planteó en su momento Calderón mucha gente quiere justicia quiere que la presidenta no sea tan fresa como dice el presidente López Obrador como él quieren mano dura situaciones fuertes podemos contemplar algo así en estos cuatro ejes estos cuatro ejes de la política de la estrategia de seguridad de la doctora Claudia Sheinbaum estos ejes que se centran entre la seguridad vamos entre la planación la inteligencia la atención a las causas la coordinación tú ves que de alguna otra forma vaya a haber una situación distinta a la de la anterior administración en la que la gente mal que bien pues sí resentía hasta cierto punto la política de abrazos no balazos Toño a ver yo para mí la mañana de hoy fue bien interesante y bueno primero Claudia Durán Claudia Sheinbaum no es suave no es fresa la verdad es que es durísimo es durísima se la ha aplicado ha llegado bien informada a las mañaneras ha llegado como una mujer que sabe lo que está haciendo está confiando en lo que está haciendo y lo que está diciendo primero en estos cuatro no está rompiendo con López Obrador es decir hay una continuidad en la política porque hay cosas muchas que López Obrador hizo muy bien atención a las causas mira yo lo he dicho yo conozco parte de la tierra caliente que es a donde regularmente bueno vivía hasta hace poco donde se unen los estados de Michoacán Guerrero y México hay zonas en las que los jóvenes los jóvenes estoy hablando no tenían ninguna alternativa o trabajaban para los grupos del crimen organizado o se iban a vivir a Estados Unidos eso era hoy algunos tienen unas opciones más abiertas para hacer cosas no tienen que necesariamente dedicarse a los grupos del crimen organizado o irse a Estados Unidos migrar a Estados Unidos me parece que el presidente López Obrador sentó bien las bases combatir la violencia con la violencia es peligrosísimo peligrosísimo sobre todo porque tenemos aquí una frontera de 3200 kilómetros lineal de 3200 kilómetros con Estados Unidos y las armas pueden entrar como Pedro por su casa dicen en mi pueblo este no lo que hace la doctora Claudia Simon Pardo es a seguir y mejorar los proyectos de Andrés Manuel López Obrador vamos a atender las causas que es atender en cuestiones educación educativas de ingresos culturales de entretenimiento todo lo que dejaron históricamente los priistas y los panistas abandonados seguir las causas este pero pero llegar con también con otro tipo de trabajo es decir ya viene estudiado va a haber inteligencia vamos a trabajar más con la policía nacional que es la guardia nacional vamos a hacer otro tipo de trabajo yo creo que va por buen caso me parece que por lo menos en plan es bueno que hay gente que lo puede ver que está corto que está este que se queda que quedan a deber yo digo están empezando y están delineando un plan vamos a trabajar inteligencia en la guardia nacional en las causas en la coordinación hay un plan estudiado para seguir y para mejorar lo que hizo Andrés Manuel López Obrador que es complicadísimo pero lo hay si alguien está esperando que haga algo diferente ella lo dijo esta mañana y por eso yo digo no es tan suavecita como parece o como muchos la quieren ver una mujer que dice no primero no vamos a ver lo que está diciendo es no vamos a romper con Andrés Manuel López Obrador que es una maravilla a mí me parece una política inteligente ¿por qué? porque no va a romper con un hombre que vino a revolucionar este país pero además es de su movimiento y es un hombre con el que ella ha trabajado y lo conoce muy bien no va a romper con López Obrador no en eso en nada en nada pero cuando haya cosas que va a mejorar las va a mejorar y está diciendo lo mismo el pasado ya está atrás pero hay que tomarlo en cuenta no vamos a ser carniceros como Felipe Calderón y Nojosa así que a mí me parece que yo no puedo esperar algo diferente lo que puedo esperar es que haya una continuidad pero además una un reforzamiento de ciertas cosas como dice el trabajo de inteligencia para atacar primero las finanzas segundo las zonas de operación de los de los cárteles y luego seguramente va a haber detenciones López Obrador hizo cualquier cantidad de detenciones de capos eso no se ve no lo dice la prensa pero lo hubo lo hubo lo hubo que el poder judicial federal haya dejado libres algunos de ellos es otra cosa pero López Obrador sí detuvo lo que hizo López Obrador es que no exhibió la violencia o el abuso contra los capos yo te recuerdo mucho uno de los Beltrán Leiva pero las imágenes que proyectaron en la televisión Calderón o Peña eran grotescas violentas los exhibían lo que hizo López Obrador es dejar eso de lado yo tengo mi explicación porque López Obrador no recurrió a la escuela del terror como habían recurrido Peña y Felipe Calderón y Hinojosa yo no espero que Claudia C. Mampardo haga algo diferente lo que espero es que haga algo mejorado y eso es lo que ha delineado en estos días una semana apenas tiene hacer trabajo más de inteligencia así que no espero que haya otra vez víctimas a colaterales como llamaban a los ciudadanos yo te he platicado por lo menos por lo menos Calderón por ejemplo encerró encarceló a 10 mil personas inocentes a 10 mil personas inocentes a las que acusaron de narcotráfico y fíjate nada más con una medida que nosotros hemos comentado a través de su detector llamado detector molecular cerebral de drogas ilegales y de dinero ilegal 10 mil personas encarceló Calderón yo no espero que Claudia haga algo como lo que hizo Calderón o lo que hizo Peña yo espero que siga con la política de Andrés Manuel López Obrador pero como te dije reforzada reforzada para bien a través de qué de la inteligencia y a través de qué de la Guardia Nacional López Obrador no tenía una Guardia Nacional López Obrador es el primer presidente además desde 1946 que verdaderamente sienta las bases para construir una policía nacional que después pueda educar o servir de base para educar a las policías estatales y de ahí para educar a las policías municipales las policías municipales en los gobiernos de Fox Calderón Peña y para atrás nunca existieron yo conozco mira en el curso para escribir libros de narcotráfico platicado con comandantes tenían carabinas 30-30 para combatir la SUS y la CM1 de los narcotraficantes y además no tenían preparación no sé a cuántos policías de los que yo entrevisté algunos los vi colgados ¿por qué? porque ni Calderón ni Peña les prestan y hacia atrás estamos igual lo que hizo López Obrador para mí fue inteligentísimo crear las bases para una policía nacional que sirva después para educar a todas las policías lleva tiempo pero le llevó casi 6 años sentar las bases para crear esta policía nacional o guardia nacional que tiene 120.000 130.000 elementos a partir de ahí Claudia Sheinbaum Pardo Omar García Harfus tienen una base una plataforma para trabajar y si esto lo combinan con inteligencia lo combinan con coordinación pues yo espero que dé mejores resultados verdaderamente este lo espero este país se lo merece y López Obrador merece que se continúan esas políticas de atención a los que menos tienen que no todos porque la pobreza no significa criminalidad pero muchos muchos jóvenes fueron o fueron cooptados o fueron seducidos por los dineros del narco ¿cuántas veces romantizamos a los capos en la televisión Toño? infinidad autos de megalujo mujeres hermosas todo viajes miles de millones de dólares ¿cuántas veces los romantizamos? así que muchos jóvenes si fueron seducidos o se dejaron seducir por por el dinero del narcotráfico por la violencia del narcotráfico y lo que hace López Obrador es empezar a educar empezar a cambiar pero eso también tú lo sabes yo tengo un hijo de va a cumplir 17 años en noviembre y yo espero que haya mejoras para este país mi hijo estudia en escuelas públicas no lo tengo en escuelas privadas no lo tengo en Estados Unidos está en México ahora vive por ejemplo vive en Acapulco así que yo espero que verdaderamente le dé resultado de lo contrario estaría viviendo en otro lado pero espero que haya eso mejorado no espero que regrese verdaderamente por el bien de este país la guerra contra Felipe Calderón y lo que hace hoy la presidenta Claudia Schumampardo es a decir no vamos a seguir y no va a romper eso me muestra eso y el tema de España me muestra que no va a romper con López Obrador quienes estén pensando que va a ser algo diferente se van a llevar un palmo de narices Claudia Schumampardo sabe lo que está haciendo sabe a dónde va es una mujer inteligente tiene errores mira pues ya yo los he dicho sí me parece por ejemplo que la contratación de Alejandra del Moral Vela es un horror aquí hablamos de Sergio Mayer Herubiela y la Villegas son horrores pero también hay malos necesarios para que veas bueno aquí hemos hablado de todo Toño es la verdad pero de que tiene ejes de gobierno muy sólidos los tiene lo otro pues ya lo veremos hemos hablado por ejemplo de Manuel Bartlett Díaz a Manuel Bartlett Díaz le podemos documentar cualquier cosa como un capo mafioso sí pero la verdad es que hizo un gran trabajo con López Obrador es decir no fue un error sino un mal necesario López Obrador sabía lo que estaba haciendo sólo un personaje como Manuel Bartlett tenía la capacidad para enfrentar a las mafias del sector eléctrico así que hoy yo digo pues Claudia Shea Mampardo está empezando hay que hay que dejar que trabaje pero bueno no quiere decir que no vamos a señalar errores pues los hay los hay como todo ser humano pero pues el trabajo es de ella y ya la tendremos que ver en unos meses bien asentada está lo hemos dicho otras veces apenas está estructurando su poder tomar el poder de un país como este es complicadísimo pero lo está tomando y yo creo que está empezando bien con todos estos ejes de violencia que hemos visto pero yo lo insisto es una violencia dirigida para tratar de desestabilizar su gobierno o de decirle mira aquí estamos nosotros y aquí vamos a estar pues esa es la la situación querido Paco y tenemos que seguir analizando estas problemáticas qué interesante lo que nos has contado hoy hoy ha sido una una intervención durísima la tuya bueno siempre son pero hoy he estado llena de datos muy muy fuertes que le pido al equipo pues esté ahí dividiendo en varios en varios clips para que los podamos distribuir ya lo estamos dividiendo por ahí querido Paco y también te pido pues que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo hay de verdad mucho de que hablar al respecto va a ser un un gran una gran entrevista completa la que estemos subiendo en estos momentos a nuestros canales querido Paco Toño pues yo como siempre te agradezco de verdad infinitamente este inicio de gobierno como todos los inicios de gobierno son complicados porque hay presiones internacionales de los mercados ya vimos que no se devalúa el peso este hay presiones de todos lados incluido el crimen organizado yo creo que en un mes debemos estar otra vez estables y las primeras políticas de Claudia Chimón Pardo deben empezar a dar resultados así que Toño yo ya sabes arroba Paco Cruz Jiménez en x antes twitter Francisco Cruz Jiménez en facebook y nos vemos mañana Toño como siempre muchas gracias el periodista y escritor el queridísimo Francisco Paco Cruz aquí en Ciencias una muchas gracias Paco nos vemos mañana como bien no funcionas vamos a ver